Música 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 This is lesson 20. So that is a song His song is Mambali Mbae Karanga. ¿Qué tal? ¡Aplausos! es que se llama el lector y sueno, el lector el lector no se sabe el focals pero sé la canción entonces, que uno vamos a empezar com el lector el lector el lector el lector un ejemplo el lector un ejemplo el lector Y ya caranga maja Imeshikuwa kiji 1, 2, 3 String number in 1, 2, 1, 2 3, 4, 5, 6 Kiji hapa Uitumia strings tatu 1, strings 2, 3, and 4 So wana piga tu just general Wajili wanesha kuinuka It's just the same thing So ni Ako nilachilia Waya string number 2 Ama wachilia string number 3 So That is string number 3 Just as a rhythm now So ni Apo me chisa to just 3 strings So 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 ¿Qué es el símbolo? Si te hagas un poco, te déjame tomar un poco lento. Beats, beats, beats... Déjame tomar un poco lento. ¿Ok? ¡Suscríbete! ¡Bien! No, te hagas un poco lento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Beats mwenye nilishanga ya la santa delenimo. Utilita que los beats, el número que va a surescabete ya la santa delenimo. Así, si, ¡Suscríbete! Aya You can slow it a bit Aya Let's get to a faster beat I just inboxed me So let's go with a Because the song has a speed So the song has a speed It's quite a bit It has a lot of music So it's easy to do It's easy to invest This rhythm is very comfortable You can change the rhythm You can change the rhythm Simply change the rhythm Esto es el ritmo. Ahora, el solo parte. El solo de la caranga nos vamos a hablar de la música a la música. Ahora, este solo tiene dos strings. Pero hay que decirle que el 3rd string es un poco. Ahora, les vamos a hacer. Si el solo es el ritmo, nos vamos a hacer. ok i am so common reading the Sahaja opportunity no someone can open then open never been about an open so let's say Lo, re, re, fa Ahora, vamos a utilizar estos notes Entonces, vamos a utilizar Closed Normalmente, vamos a utilizar Closed Another closed Then, open Open, close Open Esos son los notos, son Open, open Closed Open Open Closed 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 So So So, it's not going to Okay, in your song again, it's really cool First, but I want to Watch it when it's slow Donc No, 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 no. So, continue No, 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 no. So Por lo que necesitas esto y esto. Pero necesitas lo primero. Tenemos el abierto aquí. Esta es el primer paso. Esta es el primer paso. y y y y y y y y es el primer paso ya, entonces no hay una nota que es clasera clasera, 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 clasera clasera, clasera, clasera no hay que clasera mucho una lála una huja clasera clasera, clasera clasera Ahora vamos a hacer un paso. Ahora vamos a hacer un paso. El primero. El primero. Ahora vamos a hacer un paso. Hale, unamor inakufa, inaingia kwako vizuri I said don't be fixed Hale, unamor inakufa Hale, unamor inakufa, inaingia kwako vizuri Why? The final are closed Aya, tushiganisho sasa First, second part, twenty, thirty part First, string number three Unamor inakufa, inaingia kwako vizuri Gara mwishu Then yomor inakufa, inaingia kwako vizuri Sasa maungu inakufa, inaingia kwako vizuri las dos palyabras son las dos palyabras vamos a hacer un movimiento en la dirección y 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que el ritmo, el ritmo que tenemos que concentrarse ahora es... Ahora, esa es la ritmo, pero solo. Estaba intentando escuchar la canción que ha hecho solo una parte, la otra parte ha hecho solo. No sé si es un keyboard o algo. Pero al menos no se ha hecho solo solo solo. Ahora, esta es la parte principal. Aquí es la parte principal, abarca, 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 abarca. Ahora, con este solo, vamos a tocar primero, abarca, 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 abarca. Así que vamos a usar esta nota, esta parte abarca, abarca y abarca. ¿Vale? 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 y ya está, y ya está. Ahora, hay que aprender a hacer el cuidado de la segunda parte, pero aquí quiero hacer el guitar de las partes delas. el proyecto en parte de un pasado aquí la bajo 1 el punto en parte de la broma en parte de la broma por lo que el proyecto y se puede ver en parte de la broma si se puede ver en parte de la broma por lo que sea un poco de grado la broma No, 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 no. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora le damos el ritmo? ¿Ahora? 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 Música 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 y luego leo el ritmo y luego el ritmo y luego el ritmo el ritmo de la canción 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 y luego el ritmo ahora mismo estoy solo playing las canciones que no quiero esta es la canción el ritmo de la canción él el ritmo de la canción que él se hace y Summit es como KG VR Aquí, vi, tena simbama, so the song inazaga na kena kusimama, that's a rhythm. Inazaga na vi, that's 2, 3. Ile open ya solo. So, so, tena vi. Tena vi, tena vi, tena vi, tena vi. So, yaku, tena vi, tena vi. Tena vi, tena vi, tena vi, tena vi, tena vi, tena vi. Yaku, tena vi, tena vi, tena vi. Convenience. It's not about anything. So. Música Simple, ahora solo, solo en la tanga, solo en la tanga Sonido de rato, nenaona isi open, open zalini, open open open, solo, solo inakuja hapa Y en el solo song Y en el solo 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 Y en el solo